Hola Ser Divino, bienvenidos a canal Taromedium, mi nombre es Macarena, vamos allá, va campana. El Mursi ni se inmuta, está tan acostumbrado con la campana que les comentaba en otro video, cuando él se pierde y sale por ahí a pasear, yo le toco la campana en la ventana y automáticamente no tarda en aparecer el Mursi como un puma negro, mini, mini, mini puma, aparece en Mursi allá. Muy bien, energía para mi Ser Divino, ¿cuál es el mensaje que le queremos dar a mi Ser Divino en el día de hoy? La carta del 10 de espada habla del renacer, habla de que ha salido de una situación dura, dura de durísima, pero eso ya lo va soltando, es una situación que sí, que te ha dejado en el pozo, te ha dejado caóticamente inestable, puede ser en cualquier área de tu vida, pero rápidamente tú vas a renacer de esa situación. Estas son las cartas que te salieron. El 10 de copas, la armonía, yo te acabo de decir que vas a salir rápidamente de esa situación, no te vas a anclar en algo oscuro ni negro, simplemente vas a dar un paso hacia adelante, tus posibilidades son infinitas, son infinitas las posibilidades que tienes. El darse cuenta, te vas a dar cuenta en un futuro de algo importante, o se te va a ser revelado, y aquí viene lo simple y lo ordinario. Quiero que veas esta carta, es una carta de una persona que va sola, pero va recogiendo flores. Las flores es felicidad. Tú estás esparciendo felicidad, felicidad y felicidad un poquito más adelante, un poquito más adelante es como que tú te empoderas, es como que te sueltas y comienzas de esta inestabilidad, de esta inactibilidad, de este 10 de espadas, que es una carta de muchísimo dolor, de muchísima angustia, comienzas a levantarte, ruges y alcanzas tu armonía rápidamente. Sales de un 10 de dolor hacia un 10 de armonía, pero en cuestión de un aplauso, así de rápido va a ser esta transformación, este proceso. No es un proceso lento, acá no salió nada lento. Aquí salen cuestiones de rapidez. Me encanta, me encanta, me encanta. Las posibilidades son infinitas, me dicen. Esta es una lectura de tu energía general. Ahora vamos a ver en particular. En el amor para mi ser divino, en el amor para mi ser divino, aquí tenemos, Abra su mente. Hacía mucho tiempo que no me salía esta carta. Abra su mente. Puede que su alma gemela difiera del tipo de persona que espera conocer. Ahí está. Ahí están estas dos cuestiones rápidas de un 10 de dolor hacia un 10 de amor y de paz. Quizá tu alma gemela, tu amor, si eres soltero o algo así, o si tienes pareja, es necesario que abras tu mente para entender las posibilidades que tienes. Es un darse cuenta. Abra su mente, darte cuenta, habla todo de lo mismo. Habla de darse cuenta de algo. De algo que está delante tuyo, delante de tu nariz y no estás pudiendo ver. Abre tu mente, dice, en cuanto al amor. Puede ser que... Sí, no sé. Iba a decir algo. Libérese. Es hora de retomar el control de su vida. Muy bien. Ustedes sabrán. Aquí habla de un águila que está sobrevolando las situaciones. De una situación... Está por encima de la situación. Sí, se libera, abra su mente y vuelve a caminar erguido o erguida recogiendo la felicidad que son las flores. Me encanta. Me encanta. Clarifícame el 10 de espadas y el 10 de copas. ¿Cómo es que pasa de un gran dolor a un gran bienestar? Clarifícame eso porque realmente creo que nunca lo había visto así, tan mágico, tan rápido. La familia. ¡Guau! A ver, muchos de ustedes de la nada van a tener todo. Muchos de ustedes de estar solteros o sintiéndose prisioneros de algo van a abrir la mente y rápidamente van a estar en familia o en pareja o embarazados o embarazadas en armonía y en felicidad. Es una cuestión rápida, ¿no? Mira el sol. Mira el sol. Vas a brillar. Cuestiones. Enamoramientos. ¡Guau! Muy bien. Abra tu mente. Abre tu mente, por favor, ser divino, porque si eres soltero, la persona que está ahí adelante tuyo es el gran amor de tu vida. ¿Sí? Si eres casado con personita especial, tú pasas desde la desconfianza, de la tristeza y de la agonía, rápidamente pasas a familia, a un amor intenso. ¿Sí? Respondido en la misma medida. Clarifícame de qué se tiene que liberar, mi ser divino, de qué se tiene que liberar de las mentiras, de las desconfianzas, de no creer que el amor es puro. ¿Sí? Aquí hay como un tema de no querer darse cuenta no es. De darse cuenta, pero de darse cuenta no hay mentiras acá. O sea, no es que te tienes que dar cuenta o liberarte de mentiras. No. Es como que tú tienes un poquito de miedo, de miedo de enamorarte, probablemente. Entonces te dice libérate, ser divino. Aquí hay un amor correspondido. ¿Sí? Quiero que lo vuelvas a ver. Un amor fiel, un amor fiel, un amor que quiere todo contigo, la familia, un amor que desborda de felicidad y de emociones, de sentimientos puros. ¿Sí? Entonces, no te niegues la posibilidad, no te niegues esa felicidad, no te cierres. ¿Sí? No te cierres. Date cuenta de lo bonito que puede ser una vida con un amor correspondido. Libérate de los traumas pasados para que pueda dar lugar a este haz de copas. Última energía. Clarifícame esta carta del ocho de bastos. Clarifícame el ocho de bastos. El reencuentro, el renacimiento, el juicio, el reencuentro. Aquí hay un reencuentro con las personas. Si estás solo, hay un reencuentro con alguien nuevo o alguien que está alrededor tuyo pero no lo logras ver. Si ya tienes la personita especial, es un reencuentro contigo mismo. ¿Sí? Yo siento que hay alguien que dice esto es muy fácil, algo ahí escondido y no hay nada, no hay quinta pata al gato aquí. Es simple. Aquí la cuestión es disfrutar de lo simple. ¿Sí? La economía. La economía, compromisos, amor, compromisos, alianza, casamiento. ¡Wow! Felicidades, felicidades, mi ser divino. Abra tu mente, me vuelva a decir. El oso, tu economía, tu economía vas a tener una economía estable o unas finanzas estables. Si estás esperando un nuevo compromiso, un nuevo proyecto, ese compromiso va a llegar, ese acuerdo, un nuevo acuerdo en las finanzas. ¿Sí? Clarifícame ese acuerdo. Es un acuerdo muy exitoso. Aquí tienes la llave. El orillá de Bará, la llave es su símbolo y significa el dinero, significa las finanzas abundantes. ¿Sí? Quiero que veas estas tres cartas del barajo gitano que son mágicas para las finanzas. El oso es el animal que trabaja poco pero siempre tiene su reserva. Algo así es que lo que te está esperando, tener poco trabajo y muchas finanzas. Felicidades, ser divino, felicidades porque vas hacia eso, ¿sí? ¡Uf! Que me salieron muchos consejos. Voy a tomar un solo consejo angelical quiero que me expliquen de qué es lo que se tiene que liberar porque me sigue retumbando en la cabeza de lo que es que tiene que liberar mi ser divino. De lo que se tiene que liberar mi ser divino. Vamos a ver si estas cartas, si el mensaje angelical lo aclarifica. yo soy el ángel que te libera no, no, muy fuerte. Después, miren esto, libera, libera. Yo soy el ángel que te libera de viejos pensamientos. De eso es lo que tienes que liberarte. De viejos pensamientos. Vive de una forma más libre, más despreocupada. Te doy lo que tu corazón pide. Intenta vivir con. Perdón y liberación. Dirección y propósito. Dirección y propósito. Libérate, mi querido ser divino. Libérate, que el propósito está ahí a la vuelta de la esquina. Habla de perdón. Habla de perdón. Tú tienes que perdonar este diez de espada, esa traición, ese dolor del pasado. Tienes que perdonar de corazón para que esta llave y este éxito llegue a tu vida. Ahora sí, Namasté.